Pasamos a otras informaciones, en China continúan las manifestaciones en apoyo al ex empleado de la CIA, Edward Snowden, quien filtró información secreta sobre el sistema de espionaje global de Estados Unidos. Varios activistas concentrados frente al consulado estadounidense en Hong Kong rechazan una posible extradición de la ahora ex agente de la CIA a su país. Snowden se encuentra desaparecido en esta región asiática desde varios días. Afirmó que Washington intenta espiar objetivos cibernéticos en China y Hong Kong desde hace dos años.